Mujer ¡Hola! ¿Con qué vas a hacer esto? ¿Qué hizo? Ah, ya entiendo. Ah, ya entiendo. Ah. Ah. Ve, ese man también se quería dar conmigo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ya voy a darme dos para ir con quién? ¿Con quién? Ah, ¿dónde está ese man? Ah, con el de allá, el de azul. Me dices, es que ojo, que ese man es grande. He peleado con más grandes que yo. Muy bien. Vamos. Con el paso de los demás. ¡No a mi caso! 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 ¡No a mi caso!